¿Qué reporte tiene al respecto? Posteriormente llegó esta seguridad física y cuando estábamos allá, pues vimos de allá para acá el humadrón y resulta que le habían prendido fuego a estos contenedores que estaban en una camioneta, regados, un tinaco que estaba sobre la camioneta, tambos. De esto el comandante parece que ya lo había visto, entonces cuando llegó allá me informó y me dijo ven vamos a ver y cuando veníamos escondidos, cuando ya estaba el humadrón. Por lo que se apreciaba le prendieron fuego a propósito.